Esto es lo que dice Marjorie de Sousa después de supuestamente haber ganado la patria potestad de su pequeño hijo, Matías Gregorio. Y es que medios de comunicación lograron preguntarle a la venezolana Marjorie de Sousa sobre esta situación que está viviendo cuando se asegura que ya ganó la patria potestad de su pequeño hijo. Y es que la actriz recibió las llaves de la ciudad de Ontario en Estados Unidos donde también celebró sus 20 años de carrera. Ahí fue cuestionada por los medios de comunicación sobre este triunfo que obtuvo sobre Julian Hill. Sin embargo de manera contundente la actriz aseguró No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía, la única que puede hablar de eso es mi abogada, pero repito no hay nada firme todavía. Con esto deja en claro Marjorie de Sousa que aún no está confirmado que ella haya ganado la patria potestad de su pequeño hijo. Sin embargo la actriz y cantante se muestra optimista ante el panorama asegurando Hay que ser muy positivo siempre y lo he demostrado, al final cuando llegas a tu casa nadie sabe la verdad, en su momento se sabrá todo. Así Marjorie de Sousa deja en claro que aún no está confirmado que ella haya ganado la patria potestad del pequeño Matías Gregorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!